Desde la Secretaría de Educación, instamos a los estudiantes que por favor lleguen a unos acuerdos con la rectoría y con el consejo directivo. El consejo directivo es la máxima autoridad de este colegio. El consejo directivo es el que debe conocer cuál es la estructura del presupuesto, cuántos recursos le llegan al colegio y también deben priorizar los gastos. Entonces el día de hoy, en este balance que hacemos, es que el día de hoy los estudiantes han tomado la decisión que ellos no se sienten satisfechos de cómo encuentran aún los salones.